A continuación procederemos a realizar las guardias correspondientes a un minuto. Solicitamos de manera muy respetuosa trasladarse a la misma a la ciudadana Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y representante del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como al secretario general de Gobierno del Estado de Puebla, a los gobernadores presentes y Tony Gally, así también a los padres de los difuntos. Y bueno, empieza ya a montarse estas guardias de honor, empieza la ministra en retiro, secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, acompañada del exgobernador del Estado de Puebla, Tony Gally. Y hay que señalar que el discurso que escuchábamos, sobre todo para nuestros amigos que nos sintonizan a través de Imagen Radio, era de Luis Van Serrato, jefe de la oficina del Gobierno del Estado de Puebla, que fue el orador oficial en esta ceremonia luctuosa. También él, en parte de su discurso, dijo de manera literal, exigimos una investigación profesional e independiente, que no deje dudas sobre el accidente aéreo del helicóptero. Y en ese momento se escuchó el grito de justicia, justicia por parte de los asistentes. Y bueno, están también hay otros gobernadores, junto a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que han asistido a esta ceremonia luctuosa de Rafael Moreno Valle, senador de la República, y de Marta Erika Alonso, gobernadora constitucional del Estado de Puebla. Veíamos ahí juntos al gobernador del Estado de Durango, José Rosa Saizpuro, a Martín Orozco, gobernador del Estado de Aguascalientes. De la misma manera, estaban con ellos Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, gobernador del Estado de Nuevo León, Manuel Velasco, exgobernador del Estado de Chiapas, actual senador de la República por el Partido Verde. Junto a ellos también Claudia Ruiz Macié, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional. En este momento se rinden estos honores correspondientes. Vamos a escuchar parte del audio. Les agradecemos por regresar a sus lugares, si son tan amables. ¡Justicia! 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 Nuevamente suplicamos de manera muy amable a todos los presentes, les agradecemos asistencia, les suplicamos, seamos respetuosos de este momento. Y veíamos ahí, luego de montar esta guardia de honor y sigue otra guardia de honor. Vamos a escuchar. Diputados federales y presidentes de partidos nacionales. En este momento van a montar la guardia de honor, ya lo decía el maestro de ceremonias, diputados locales, senadores, diputados federales, dirigentes nacionales de partidos políticos. Es el momento en que vemos cómo Juan Carlos Romero Hicks, líder de la bancada del Partido Acción Nacional, se dirige a montar esta guardia de honor. Junto a él va Marta Tagle, diputada del Partido Movimiento Ciudadano, y también Dante Delgado Ranauro, que fuera dirigente de Movimiento Ciudadano, actual senador y coordinador de la bancada de este partido político Movimiento Ciudadano. Ahí junto a ellos vemos también a Claudia Ruiz Macié, que se dirige a montar esta guardia de honor. Y por supuesto, Marco Cortés Mendoza, el dirigente del Partido Acción Nacional, partido en el que militaba Marta Erika Alonso, y desde luego Rafael Moreno Valle. Esta guardia de honor corresponde a los dirigentes nacionales de los partidos políticos, diputados y senadores. Y vemos, por supuesto, compañeros de bancada en el Senado de la República, de Rafael Moreno Valle y de otros partidos políticos, no necesariamente del Partido Acción Nacional, que en este momento, ahí junto a Claudia Ruiz Macié, dirigente nacional del PRI, Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, senador por el Partido Verde, están montando esta guardia de honor en tributo a los cinco fallecidos. Destacadamente, desde luego, la gobernadora constitucional del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle. Ahí vemos las imágenes, la fotografía de Marta Erika Alonso, en las pantallas de Excelsior Televisión, y lo describimos en imagen radio. Pero también esta ceremonia luctuosa es en honor de Roberto Cope Obregón, Marco Antonio Tavera Romero, capitanes del helicóptero donde viajaban los destacados políticos poblanos, y también el asistente del senador Rafael Moreno Valle, Héctor Baltasar Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Plaza de la Victoria, en la ciudad del Estado de Puebla. En este momento, una banda de guerra entona estos acordes, acordes luctuosos de acuerdo con el protocolo de ceremonias, porque es una ceremonia de Estado del gobierno del Estado de Puebla, que rinde tributo a quien era su gobernadora, fallecida el día de ayer, Marta Erika Alonso, y quien fue su exgobernador también del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle. Destacadamente, también vemos la presencia de Antonio Gali, exgobernador del Estado de Puebla. Y vamos a escuchar, en este momento, el maestro de ceremonias, va a dar paso también a lo que será la Guardia de Honor de la ciudadanía, en general, allá en el Estado de Puebla, que va a rendir también este tributo correspondiente. En este momento, para quienes nos escuchan en radio, se vio en la pantalla de Excelsior Televisión, Marco Cortés Mendoza saluda de beso a la dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Macié. ...del Tribunal Superior de Justicia del Estado, diputados locales, gabinete estatal, y miembros de los partidos políticos locales. Han montado la Guardia de Honor, ya los dirigentes nacionales de los partidos políticos y senadores, como diputados federales, en este momento diputados locales del Congreso del Estado de Puebla, también se dirigen a montar esta Guardia de Honor, en tributo a Marta Erika Alonso, gobernadora del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y las tres personas que los acompañaban en este helicóptero, que el día de ayer por la tarde sufrió este terrible accidente, y allá, justamente en la zona cercana a la ciudad de Puebla, donde perdieron la vida, continúa rindiéndose este tributo, esta Guardia de Honor, mientras que en las urnas permanecen los restos mortales, cremados, de estas cinco personas que fallecieron el día de ayer, con su respectiva fotografía de cada uno. Es una ceremonia, y porque usted escucha el audio, en nuestra señal de radio, en imagen, en nuestro canal de televisión, Excelsior Televisión, donde también hay consignas, hay también expresiones de distinta índole, en esta ceremonia que se realiza allá en la Plaza de la Victoria, de la capital del Estado de Puebla. Más temprano fue el jefe de la oficina del gobierno del Estado de Puebla, Luis Vang Serrato, quien dirigió un emotivo discurso. El amigo, colaborador cercano, expresidente municipal de la ciudad de Puebla, tanto de Marta Erika Alonso, como de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Un discurso donde hizo, por supuesto, un recuento de ambos personajes políticos y también donde pidió ahí una investigación profesional e independiente que no deje dudas del accidente ocurrido el día de ayer. Y bueno, una vez que ha ya también guardado este tributo, rendido esta guardia de honor, los diputados locales del Congreso del Estado de Puebla, funcionarios estatales, el gabinete del Estado de Puebla, pues procederá lo que será más adelante la guardia de honor.